Yo no soy así, yo no soy así, sin amor yo no sé, pero mi que pasó Yo no soy así, yo no soy así, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así, yo no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!